Hermanos puertas, he caído en pecado de fornicación, no quiero apartarme de la iglesia, quiero serle fiel a mi señor, pero me llega continuamente a la mente algo de lo que ya me he arrepentido, ¿qué me aconseja? Te aconsejo que hagas un ayuno de tres días, ayuna tres días para que el señor borre de ti esa sombra, porque la Biblia dice, el señor arroja nuestros pecados hasta el fondo del mar y que nunca más se acordará de ellos, quien te trae a la memoria los pecados antiguos es el diablo que el señor lo reprenda, ayuna tres días para que se vaya ese espanto de tu mente.